Sonia Aura Sales presenta Sábado 8 de Agosto La bienvenida a Ríos Day Club de Lorenz Al cantante de los raperos Vaquero Óyeme bien Que mujer tan chula La noche del sábado 8 de Agosto Se va a beber En Ríos Day Club de Lorenz Me siento contento Me voy pa' la calle Con la animación de DJ Champion Ríos Day Club 9 Appleton Street Lorenz, Massachusetts Sábado 8 de Agosto